¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Más crony! ¡Pagre, Puñoz! ¡Presiona! ¡Pagre! ¡Pagre, no los pides! ¡Ah, pues! ¡Pagre! ¡Pagre el redland! ¡Pagre, no los pides! ¿Pagre que pasa? Marcador va a 7-0 a favor del redland. ¡Aquilera! 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 ¡Vamos! ¡Vágalo! ¡Vamos! 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 Trae del buen lock ¡Aquilera! Hoy me dicen que ya como que no haya que hacer ¿Tamén por eso agarré la cámara? Si lo sigue Porque no haya que hacer es como no sé si como que quiero llegar a filma el auto o por lo menos dos para ir para acá o por lo menos a la patada fácil Si va a hacer ese gasto que sea eficiente ¡Vamos! ¡Vamos! No pasa la patada, marcador va a 7-5 a favor del colegio red. Pega en el poto, ¿verdad? Vaya que estar como la va a salir a disparar. Se nos está bien pegado, ¿no? ¡Estoy bien pegado, no? Se le devuelve esta mano, muy despacio. ¡Estoy bien, está bien! ¡Estoy bien, está muy bien! ¡Estoy bien, está muy bien, está bien! ¡Es raro! Vámonos. ¡Hacle! Trae del Redland Marcador va 12 a 5 2 3 4 7 7 8 9 10 12 13 14 14 15 15 15 16 19 20 20 20 21 21 22 22 23 23 24 23 24 25 25 25 1, 2 ¡Vaya! ¡Tómala, Gustky! ¡Tómala! ¡Penera ante adelante! ¡Vaya, ponga! ¡Naraz! ¡Vaya, ponga! ¡Vaya! ¡Sala, salta! ¡Hajaja! ¿Qué es eso? ¡No lo tiraste! ¡Listo! ¡Dame! ¡Pelota! ¡La pelota! ¡¿Qué, qué, qué! ¡Dale, dame nada! ¡Oh, bien! Cerra, cerra, cerra. ¡Voy para acá! ¡Nigón! ¡Nigón! ¡Pare de Gustky! ¡Glavi! Por dentro, por dentro, por dentro, llega, llega, por dentro, negro. Ahí está el bloque, dale. Llega acá, Bruno. Llega, llama a gente, llama a gente. ¡Fuega, juega! ¡Fuega! ¡Arriba! Sí, juega. ¡Fuega! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Párate! ¡Támpale, lágrima! ¡Támpale, lágrima! ¡Ahora, lo que sale! ¡Párate! ¡Porté, corté! ¡Várate! ¡Víjate, ayúdalo! ¡Máno! ¡Esta, va! ¡Taquilón, interior! ¡Taquilón, interior! ¡Acercate, querido! ¡Arriba! ¡Se equivocó! Cuídala, anda al suelo. ¡Mápido! Vale, acércate. ¡Tapa la línea de pase! ¡Tapa la línea de pase! ¡Pero! ¡Aguilera, acércate! ¡Vale, Aguilera! ¡Vale! ¡Oh! Sacada el primer tiempo, marcador favorable para el Redland. Va a comenzar el segundo tiempo entre el Colegio Redland y Wenlock, categoría Senior. ¡Señor, señores! ¡Ven! 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 ¡Uno con uno! ¡Bien, padre! ¡Fresca! ¡Dale! ¡Venga, querido! ¡Venga, querido! ¡No voy a jugar! ¡Uuuuuh! Trae para el Redland. Cinco puntos más para el equipo rojo. ¡Oh! ¡Cambió, ¿no? ¿No? Ahí le gasté un pote, ¿no? Ah, sí. Cambio, ¿no? ¡Vale! ¿Vuela harto más? Sí, le dimas hasta ahora. ¡Mi rabio! Tienes que echar tiro por la distancia a la que llegaste. ¿Cómo que no? Ahí está bien tirado, ¿no? ¡Vuela! ¡Adiós! ¡No fluctuáis! ¡Dale, Diego! ¡No puede! ¡No puede! Gracias. ¡Bien, dale! ¡Tómala! ¡De cabeza! ¡Bien, dale! ¡Dale, vamos! ¡Juégatela! ¡Dale, dale, dale! ¡Pasa, pasa, pasa! ¡Vamos, hermano! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Dale! ¡Agustín, vamos! Al principio... Escucho... ¡Estábamos molestar así como ahí! ¡Bicho, bicho! ¡Vamos, hombre! No, es que no hay dado... paramos de... Que tal... ¿Quien sabe que llena? Le gusta, bo... Este no está entrando Lo empezamos a jugar en un mínimo A 20 centímetros Veo que al ambiente este partido Se nivela Negativo y negativo a positivo Arriba, hasta afuera Abre, abre Abre, abre Da diversión Cuidado, cuidado ¡Búrmate! Vamos, una esquinita ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Muy abierto! ¡Maltadura! ¡Más, más, más! ¡Mucho más! ¡Gracias! ¡Papá! ¡Mira, mira, viene acá! ¡Ay, fíjate! ¡Mira, mira, mira! No voy a pasar a la niña. 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 No voy a pasar a la niña.